¿Qué es el nivel de los empleados? Saber el nivel donde están nuestros empleados nos ayuda como empresa a mejorar el ambiente laboral, a generar un trabajo en equipo real, a entender las necesidades y los objetivos de nuestros colaboradores. Proponemos el desarrollo de una plataforma que permita llevar el seguimiento del conocimiento de los desarrolladores para facilitar su clasificación y crecimiento dentro de los diferentes niveles de seniority definidos por la empresa. La plataforma evalúa tres aspectos, el aspecto teórico mediante preguntas tipo test, el aspecto práctico con pruebas diseñadas por la empresa y un aspecto de habilidades blandas que tiene en cuenta tres elementos, autoavaluación por parte del desarrollador, una evaluación grupal por parte de sus compañeros y la valoración psicológica por parte de recursos humanos. ¡Gracias!